Lectura del Libro de la Sabiduría No hay más Dios que tú, que cuidas de todo, para demostrar que no juzgas injustamente. Tu poder es el principio de la justicia, y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación, y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios Comentario a la primera lectura En la lectura del Libro de la Sabiduría, se nos manifiesta el modo tan distinto de actuar de Dios y de los hombres. Dios no quiere destruir lo que ha creado por amor. Cuida de todo, lo perdona a todo, juzga con moderación, y gobierna con indulgencia. Amén.